A unos días de que se registraran graves turbulencias en un vuelo de Singapore Airlines que partió de Londres en el Reino Unido con destino a Singapur y que dejó al menos a una persona muerta y más de 100 heridos, otro nuevo episodio se ha hecho presente en un vuelo de Qatar Airways de Doha a Irlanda, en donde 12 personas quedaron heridas tras una serie de turbulencias. Conforme con las autoridades, 6 pasajeros y 6 miembros de la tripulación quedaron heridos cuando el Boeing 787-9 de Qatar Airways sobrevolaba Turquía tras enfrentar las turbulencias, que de acuerdo con pasajeros duraron al menos 20 segundos y sucedió. Durante el servicio de comida y bebida, se sabe que de los dos heridos, solo 8 fueron trasladados al hospital. De hecho, afortunadamente el vuelo aterrizó de forma segura y en tiempo, en el aeropuerto de Dublin, cuando equipos de emergencia se encontraban en el lugar para atender a los heridos. Hasta el momento se sabe que el suceso ya se encuentra dentro de una investigación interna por parte de la aerolínea. Como mencionamos anteriormente, esta no es la primera vez que sucede un hecho así, pues hace días, en un vuelo con destino a Singapur, un hombre de 73 años falleció y más de 100 personas resultaron heridas, 20 de las cuales se encuentran en cuidados intensivos con lesiones en la columna tras enfrentar graves turbulencias. Pero, ¿por qué cada vez hay más turbulencias? Es importante mencionar que una turbulencia ocurre cuando los aviones atraviesan nubes, es decir, cuando una aeronave atraviesa flujos de viento procedentes de estructuras sólidas, como vientos entre montañas, edificios, colinas e incluso hangares de aeropuertos. No obstante, también existen las turbulencias de aire despejado, que suceden cuando el cielo parece estar en calma, conforme con científicos de la Universidad de Reading en Reino Unido. Las turbulencias severas han aumentado un 55% entre 1979 y 2020 en una ruta muy transitada en el Atlántico Norte, esto debido a que el aire es más cálido producto de las emisiones de carbono, es decir, que estos hechos han aumentado conforme al cambio climático que ha ido subiendo la temperatura del planeta. Ante esta situación, las compañías aéreas han recomendado llevar los cinturones de seguridad bien abrochados durante todo el día, ya sea para un vuelo largo o corto. Déjanos tus comentarios.